Hola que tal amigos como estan, bienvenidos a Guanajuato Prippers, mi nombre es Teo y bueno pues muchas veces hemos platicado de la situación de los escoltas, la situación en el que tu el día de ayer perteneciste a alguna fuerza del orden, alguna fuerza operativa y al día siguiente realiza las funciones o quiere realizar las funciones como escolta, siempre acaba mal, en el tema de la seguridad el ser agente de protección, la protección ejecutiva, la protección B, protección a dignatarios, es una rama de la seguridad y como tal te tienes que especializar, mucho lo hemos comentado a lo largo de todos los videos que hemos hecho, donde esa situación, o sea tu perteneciste al área de la seguridad y al día siguiente te reclutas como elemento de protección, como escolta, pues acabas mal, embroncado y esa especialización pues involucra que te tienes que capacitar en diversos temas, el 80% del actuar de un elemento de protección, un escolta, el 80% es preventivo y el 20% es de reacción, reactivo, pero todo el mundo piensa que el embarcarte en el trabajo, en la profesión, porque realmente es una profesión, tienes que estudiar mucho, tienes que aprender en muchos rubros, el embarcarte, todo el mundo piensa que es el manejo de armas, el arma que tu traes como agente de protección, es tu herramienta principal, pero no es la única, tu debes de tener otros atributos, otros conocimientos, otras destrezas para el desempeño de tus funciones y cuando hablamos de preventivo, pues primero tienes que tener un criterio para trabajar, es decir, estar atento a tu entorno, listo, lo que es análisis de riesgo, detección de amenazas y el desenfundar tu arma pues es el último recurso, si tienes que confrontar una amenaza, bueno pues tu vas a escalar la defensa dependiendo del nivel de la amenaza, el tranquilo, el someter a una persona, el repeler una agresión con las manos, con las piernas, el tranquilo, el usar la psicología, así me explico, pero eso se logra entrenando, estudiando, estar atento a tu entorno, y les digo esto porque me encontré un video, acaba de haber elecciones en Argentina, entonces el periodista, el escritor, porque creo que es periodista, escritor, el que acaba de ganar mi ley, estaba en la ceremonia, en un festejo, en un evento, y ahorita lo voy a poner el video, y pues en la euforia del evento se ve que una persona que está hasta adelante, ellos están arriba en un estrado, en un tapanco, se intenta subir, pero de hecho ni siquiera lo logran, se intenta subir, y uno de los participantes del, imagino que es el grupo, el gabinete o el grupo de trabajo de mi ley, que es la persona que ganó, el escritor, el periodista que ganó, se intenta acercar, yo creo que a decirle, fue más inteligente, a decirle, pues no te subas, espérate, no sabemos si era una amenaza, si era un fanático, si era un seguidor, pero ni siquiera puede subir cuando de la nada llega un escolta, un agente de protección, imagino que es el que cuida al ganador, al periodista ganador, para el futuro presidente, y lo que hace es que se lleva la mano al arma, como diciendo tranquilo, y no sé qué le dice, pero con la mano en el arma, entonces todo el mundo se queda pasmado, en eso llega, yo creo que es el coordinador del esquema de seguridad, y sabe que la regó, ¿qué hace? Sabes que tranquilo, retírate, lo saca, entonces se va como la corra entre las patas, ¿no? Eso sucede cuando no tienes un entrenamiento, no tienes una capacitación, o sea, tú no puedes ser un elemento de X corporación y que te pongan de civil, de traje, y te pones a cuidar a una persona, porque vas a salir mal, raspado, van a matar a tu principal, te van a matar a ti, o vas a terminar en la cárcel. La profesión del escolta implica estudiar, prepararse en muchísimos rubros, en el área de seguridad, detección de amenazas, análisis de riesgo, avanzada, conducción de táctica, conducción táctico de vehículo blindado, hay cursos que se toman, de hecho son tres niveles, los que conocen de estos temas, son tres niveles, en la protección ejecutiva, en la protección a dignatarios, a funcionarios, no nomás te pones un traje, un arma y te pones a cuidar a una persona, no, ¿sí? Medicina táctica, debes tener conocimientos en defensa personal, en cómo someter a una persona, entonces, ¿qué debió haber hecho? Pues en el momento en que se suscita ese intento de esa persona de subir al estrado o algo, pues yo lo que hago es, me acerco a mi protegido, a mi principal, a la altura de un, al alcance de un brazo, o sea, me le pego, y estoy atento a la amenaza, ¿para qué? Si hay un riesgo, bueno, pues sacas a tu principal y confrontas a la amenaza, o sacas a tu principal, si ves que se empieza a descontrolar ese asunto, ese evento, pues agarras y sacas a tu principal, o te interpones entre tu principal y la amenaza, y lo primero es que dialogas, tranquilo, a ver, calma, porque ni siquiera la persona alcanzó a subir, hizo el ridículo total, tan así que hasta el coordinador del esquema llegó, ya sabes que, sácate de aquí, vete, y una de críticas que le llovieron, este, por un pésimo actuar, entonces, eso se requiere entrenamiento, donde tú tienes que estar atento, y empiezas a escalar tu defensa de acuerdo a la amenaza, o sea, vuelvo a insistir, el cuate ni siquiera se subió al tapanco, cuando el otro ya, con la mano en la cintura, así en el arma, me dijo, cálmate, no te vayas a subir, o sea, muy agresivo, no sé si se quiso lucir, pero mal se vio, mal, 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 pésimo, pero eso es por una falta de capacitación, una falta de entrenamiento, no lo tiene, no sé de dónde lo sacaría en ese cuate, si era de X corporación, me dijeron, a ver, vente tú, ponte de traje, cero conocimiento, cero entrenamiento, en lo que es protección a funcionarios, protección a, protección bi, protección a dignatarios, hay un protocolo, hay un, un, un procedimiento, si, para poder actuar, y este es el, pues no sé, no, no te voy a decir que se lo saltó, porque no los conoce, mal, mal se vio, entonces, te pido que me acompañes, y vamos a ver el, el, el clip es un, segundos, en donde, pues se ve el pésimo actuar, de este agente de protección, acompáñame. Entonces, están aquí en el, en el evento, ahí está hablando una persona, y, de aquí, de la parte de abajo, se empieza, quiere subir, pero no puede, lo, lo, como que lo, 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 jalan, de hecho lo jalan, algo está diciéndole, llega la escolta, con la mano en el arma, y quién sabe qué le dice, más tranquilo, llegó el, el, del, la comitiva que está ahí, con más tranquilidad, eso fue más inteligente, quién sabe qué le dijo, al, al, intentó subir, y mejor se bajó, llega el, el coordinador del esquema, y mejor abre al, al escolta, vamos a verlo otra vez, entonces, o sea, llega corriendo, intempestivamente, cuando, la persona que intentó subir, ni siquiera lo logró, lo jalaron, ahí lo amenaza, le señala, con la, la mano en el arma, el otro llega, campante, se baja, a dialogar, hizo, el trabajo, la chamba, de la gente de protección, y se sale hasta, como, brincando, o sea, la regó, completamente, vamos a verlo por última vez, aquí están levantando la mano, algo está diciendo, de aquí, de la parte de abajo, entonces, este cuate intenta subir, y los mismos, que están al lado, lo bajan, o sea, ya lo habían bajado, cuando llega corriendo este cuate, o sea, mal, que hubiera hecho, pues me pongo detrás del protegido, o de la protegida, no sé a quien esté cuidando de aquí, de los que están enfrente, me pongo atrás, ¿sí? de modo de que si, se suscita un ataque, pues sacas a tu principal, lo jalas, ¿sí? e interpones entre la amenaza y tu principal, o, este, pues, te pones enfrente, y pues dialogas con, con, la persona que intentó subir, dices que tranquilo, no puedes subir, o algo, ¿no? Si esto ya se escala, a algo más crítico, bueno, pues se ve que trae un esquema de seguridad, porque llega el coordinador, y le dice, ¿sabes qué? Sácate de aquí, o sea, mal, 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 pero, eso es parte, de, un, una carencia de entrenamiento, el tú ser un portador de arma, vestido de traje, no te hace ser escolta, tienes que capacitarte, tienes que entrenar, conocer de la ley de la legítima defensa, medicina táctica, este, por ahí hay un video que hicimos, donde, pues tienes que saber de muchos rubros, es una especialización, o sea, tú el día de ayer fuiste custodio, o, o sacaborracho, pues no, al otro día vas a ser escolta, porque terminas embroncado, o matan a tu principal, o te matan a ti, entonces, yo digo, bueno, pues el cuate no tiene la culpa, porque su coordinador, o su principal, pues no se preocupe, los manda a capacitar, pero también tienes una corresponsabilidad, porque tú no exiges el entrenamiento, porque si sales embroncado, y en la cárcel, pues difícilmente tu principal, va a meter las manos por ti, entonces, me encontré el video, está muy sonado, es en Argentina, tienen un problema muy complicado, en su economía, en su estructura, como país, muchas carencias, traen un montón de problemas, ¿no? Entonces, pues ahí salió el video, es un video cortito, donde, pues hemos tocado mucho este tema, que tienes que profesionalizar, que tienes que especializar, que tienes que estudiar, capacitar, pues precisamente para evitar eso, yo, imagínense que el cuate, que intentó subir al tampanco, se hubiera subido, pues yo creo que si desenfunda, y si le dispara, porque, ¿para qué te llevas la mano, a las cinturas, a amedrentar, pues si el cuate estaba allá abajo, entonces, hubiera terminado mal, esa situación, entonces, pues qué bueno, que no logró subir, y qué bueno, que llegó el coordinador, y pues mejor lo abrió, ¿sale? Bueno, pues rápido este video, no quería dejarlo pasar, se prestaba mucho, a lo que hemos platicado, en el canal, ¿no? Este, como siempre, agradecido por tu tiempo, te invito a que te suscribas, actives la campanita, de notificaciones, para que cuando subamos un video, este, pues te enteres, apóyanos con un like, para darle vuelta, al algoritmo de YouTube, datos de contacto al final, y bueno, pues aquí seguimos a la orden, gracias, y hasta la vista.